Bueno, y seguimos. Vamos con la candidata número 5, Jennifer González Díaz, de 18 años de edad. Representando a Centro Comercial Al Campo La Laguna, con la fantasía, la ambición del dorado, diseñada por Juan Carlos Armas. Número 5 Diseñada por Juan Carlos Armas Y esta es la fantasía, la ambición del dorado, representando a Centro Comercial Al Campo La Laguna. Ella es Jennifer González Díaz. Este es un diseño de Juan Carlos Armas. Candidata número 5, Jennifer González Díaz, con la fantasía, la ambición del dorado, representando a Centro Comercial Al Campo La Laguna. Número 5, Jennifer González Díaz. Candidata número 6, señorita Yolanda Bauter Rodríguez, de 22 años de edad. Representando a Perfumerías Douglas, con un diseño de Santi Castro y con la fantasía, Ártico. ¡Gracias! 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 Es la candidata número 6, con diseño de Santi Castro, la fantasía, Ártico, representando a Perfumerías Douglas, Yolanda Bauter Rodríguez. Candidata número 6. ¡Gracias! 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 Número 6, Yolanda Pauter Rodríguez, con la Fantasía Ártico, representando a Perfumerías Douglas, diseñada por Sandy Castro. Bueno, y para cerrar este bloque de hermosas candidatas, vamos con la candidata número 7, Ainhoa Richard Korgensen, de 17 años de edad. Ainhoa está representando a Centro Comercial Meridiano, con la Fantasía Mensaje de Paz, diseñada por Saliarca Creativos. Saliarca Creativos Ella es la candidata número 7, con la Fantasía Mensaje de Paz. No olvidemos que es diseñada por Saliarca Creativos, representando a Centro Comercial Meridiano. La Fantasía Mensaje de Paz Ainhoa Richard Korgensen, con la Fantasía Mensaje de Paz, representando a Centro Comercial Meridiano, diseñada por Saliarca Creativos. Ella es la candidata número 7. ¡Gracias! Bueno, en unos minutos volveremos con nuestras candidatas a Reina para presenciar el desfile del segundo bloque de cada una de ellas. Pero ahora vamos a aprovechar para vivir...